Sentado sobre algo que le ve la cola, colocando un pie por delante del otro, tratando de alinear como siempre talón con talón, talón con columna vertebral. Agarramos los glúteos, los sacamos hacia afuera, manos sobre rodillas, palmas hacia el cielo, hombros hacia atrás y hacia los laterales, alargando y ensanchando la espalda, tratando de trabajar en contra de la gravedad, activando cada músculo, tratando de generar espacio entre cada vértebra, sin apretar dientes, lengua relajada y ancha en el paladar, labios levemente separados, intentando poco a poco ir conectándonos con la quietud, observando esos movimientos involuntarios que hacemos al respirar, al sostener la quietud. Intentando dejar nuestra atención en la respiración, deteniéndonos a observar como el aire entra y sale por la nariz. Sintiendo que al exhalar eliminamos todo lo que tendríamos que haber hecho, todo lo que hicimos, todos los pensamientos, lo que molesta, tratando de este ratito, dedicarnos a nuestra práctica, a observarnos, a llevar nuestra atención hacia adentro. Y si bien en los pensamientos no me frustra, los observo, los agradezco y trato de dejarlos a la respiración hacia adentro. Traciendo las veces que sea necesario de nuestra atención a la aquí y ahora, a la respiración. Tratando de activar cada músculo en nuestro cuerpo, encontrando ese tono que sostiene sin tensionar, como si quisiéramos trabajar en contra de la gravedad, sacando de peso al ladrillo o a lo que tengamos abajo de la cola. Llegamos nuestra atención también hacia el entrecejo, como si miráramos desde adentro entre las cejas con los ojos cerrados y sintiendo su vibración en nuestro cuerpo y en nuestra mente como un masaje, repetimos tres veces el mantra O. Inhalamos. 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 Siendo conscientes de este estado de observación y de tranquilidad que queremos alcanzar tratando de mantenerlo durante toda la práctica dejando que la respiración guíe cada movimiento y que no sea al revés usamos respiraciones light contrayendo la glotis provocando ese sonido como si el aire raspara al pasar por la garganta ayudando a cansarnos menos o presionamos mejor estar presentes en la hierarquía las bandas ya deberían estar activas en el primero abdomen una banda o una banda esa fuerza que nos sostiene desde adentro hacia afuera nos fortalece mira evidentemente empezamos a abrir los ojos mirando primero en la unada del suelo y después buscamos algún punto fijo y vamos a levantar los brazos y vamos a llevar las manos a los codos tratando de agarrarnos bien de llevar un poco los codos hacia atrás es decir seguimos expandiendo el esternón de una redonda lumbar y vamos a llevar un poquito primero de lado a lado tratando de mover solamente los brazos como si los brazos quisieran pasar por atrás de la cabeza me quedo hacia la derecha y me inclino un poquitito de manera lateral también y llevo la pedra a la axila izquierda abro el pecho para tu cola y suavemente vuelvo y al otro lado abro el pecho y siento como se estira todo ese lateral los codos quieren ir además hacia atrás no solo hacia la izquierda suavemente vuelvo y voy ahora a enlazar los dedos de las manos empujar hacia arriba y voy a abrir el pecho saco un poquito la cola exhalando redondeo los brazos se proyectan hacia adelante inhalo abro exhalo cierro un par de veces ahí comenzando poco a poco a flexibilizar la columna vertebral la cabeza la cabeza no cuelgue cuando voy hacia atrás próxima vez me quedo arriba abro los brazos ahora enlazo los dos de las manos pero atrás de la cintura abriendo el pecho y voy a bajar la frente al piso despacito porque como tengo altura en la cola cuesta un poco y trato de llevar las manos en línea con hombros es normal obviamente si no llego al piso si pasa eso desenlazo y pongo manos en el piso y trato de bajar lo que más pueda con la columna recta ahora vamos a desenlazar todo y vamos a estirar los brazos hacia adelante brazos de Adho Mukha dedos de las manos bien abiertos y empujo con los brazos roto los hombros alargo la columna estiro las axilas y solamente empiezo a subir incorporándome a poco y voy de nuevo a levantar los brazos hacia arriba y esta vez como si caminara como si trepara con una cuerda abriendo y cerrando los dedos también y moviendo bien el lateral detengo movimiento y mano derecha va a rodilla izquierda la mano izquierda va a atrás suave la tensión que estamos haciendo empezando vuelvo arriba y al otro lado un par de veces ahí mientras yo voy a prender el aire paso para los hombros encuentro el control me quedo arriba y nos ponemos en cuatro apoyos manos bien abajo de hombros metatarsos bien apoyados rodillas bien abajo de las caderas relleno bien es el centro de homóplatos y voy a empezar a hacer círculos con el cuerpo hacia la derecha bien firme los brazos bien grande su círculo la próxima vez que llego adelante expandio y voy hacia el otro lado relleno siempre el centro de homóplato detengo movimiento y voy a ir hacia adelante y hacia atrás próxima vez que voy hacia atrás bajo frente al piso empujo con los brazos si voy adelante como si fuera una cobra pero sin despegar rodillas y vuelvo atrás con frente que se acerca al piso y vuelvo adelante cuatro veces ahí próxima vez que voy adelante despego rodillas y ahora si estoy en cobra puedo trabajar con pata de ave hombros bien atrás bien lejos de orejas rechazo con los brazos activo glúteos pero sin agarrotar avanzo con los talones glúteos fíjate avanzado avanzado eso avanzo con el pecho jose también cola arriba y atrasado muca ombligo bien adentro y empiezo a hacer como una caminata en el lugar tratando de mover más que nada las piernas no la columna dedos de las manos bien abiertos detengo movimiento con talones arriba y voy a tabla y a domuca tabla a domuca varias veces comenzando ahí a calentar el cuerpito prepararlo para la práctica pueden seleccionar rodillas cuando van a domuca ahora estamos empezando me quedo en la próxima a domuca con talones arriba muevo de nuevo un poquito un poquito los pies tengo movimiento con talones arriba y voy a cobra a domuca movimientos suaves y conscientes sin desplomar siempre bien activo el cuerpo la respiración los bandas la mirada al punto fijo el gris próxima a domuca ahí me quedo levantando talones flexionando rodillas para descansar un poquito y siempre que necesite ya que puedo descansar en la domuca vida sana boto los hombros colgo cabeza y vuelvo a tabla chaturanga mi chaturanga recordando no bajar con el pecho al piso con mamukha trato de trabajar con mucha tarta todo el tiempo y sigo me quedo en la próxima domuca levantando talones flexionando rodillas y muevo de nuevo un poco detengo con los dos talones arriba llevo la mirada a las manos y llevo la cola a los talones sin apoyar rodillas y me muevo un poco de lado a lado también moviendo las rodillas empujo un montón con los brazos bien abajo la cola flora abrí más las rodillas mucho más abierta flora lo que se mueve son más que nada las caderas y las rodillas por consecuencia salto camino a uttanasana pieza al ancho de caderas alargo columna y me agargo los codos una mano en cada codo dedos de los pies bien abiertos respiro largo y profundo empujo con los pies siento la línea de fuerza de talones a isquiones más peso metatarsos más hombrivo adentro trabajo con la respiración observando estar tensionando sin sentido en ninguna parte y salto brazos dejando las manos al lado de los pies con las palmas hacia el cielo y un peso en las manos que los hombros no vuelven vamos a bajar un poquito la cola que quede en línea con las rodillas y voy a estirar los brazos hacia adelante y vuelvo con movimiento de piernas la cola también se mueve cuando voy con las brazos hacia atrás como si acariciara con las manos en el piso y me quedo adelante sostengo 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 estiro piernas salgo observo la respiración empujo con los pies y crezco desde los pies hasta la coronilla puedo juntar ahí piernas sentir que presiona entre ellas observando si la respiración se agitó y extiendo brazos al costado del cuerpo palmas miran adelante arriba urvajastasana ukatasana me plego utanasana ombligo bien adentro empujo con las manos miro el frente y salto camino atrás a tabla avanzo con los hombros chatu o medio chatu urvamukha adho mukha pie arma derecha arriba talón activo cadera alineada y voy a ir con el pie derecho por fuera de la mano derecha postura amplia de corredor empujo con el talón izquierdo empujo con la rodilla derecha mano izquierda queda en el piso brazo derecho arriba apoyo rodilla izquierda talón izquierdo está cerca y la mano busca agarrarlo el pie empuja hacia atrás una vez que lo agarre trato de agarrarlo por afuera no por el lado del arco sino por afuera empujo con la mano cadera izquierda gira al suelo suavemente suelto ese pie vuelvo apoyo el método tarso atrás vuelvo con la mano por adentro de la pierna y vuelvo a despegar esa rodilla y empujar con el talón izquierdo y con la rodilla derecha sintiendo esa línea diagonal y voy con la pierna derecha atrás chatu media chatu urva adho acomodo bien y despego pierna izquierda al cielo cadera alineada pie por fuera de la mano izquierda en postura amplia de corredor empujo con la rodilla izquierda siento el trabajo del gemelo derecho mano derecha queda en el piso brazo izquierdo arriba empujo con el brazo derecho apoyo rodilla derecha atraigo el talón al inicio y después busco agarrarlo y empujo cadera derecha quiere acercarse al piso el pie quiere empujar hacia atrás hombro izquierdo bien atrás suavemente apoyo meta tarso el pie derecho vuelvo con la mano izquierda por dentro de la pierna y vuelvo esa postura amplia de corredor la armo de nuevo empujo con los brazos y vuelvo con la pierna izquierda atrás chatu omega chatu curva adho ombligo adentro llevo una caminata en el lugar estén con la mano arriba miro las manos cola talones abriendo bien las rodillas como si quisiera meter el pecho hacia el suelo empujo 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 salto camino agujo con pies juntos alargo columna y me pliego me agarro de talones sobre tibias y tracción como si tirara de la piel de los pies hacia arriba hombros lejos de orejas ombligo adentro más peso me tratar miro al frente abro el pecho bajo cola subo el torso y brazos en ucatas cana la silla estiro piernas salud cierro los ojos observo la respiración como estoy estoy alineando caderas talones hombros como si todo mi cuerpo estuviera apoyado en una pared miro un punto fijo brazos al costado del cuerpo arriba urba katasana ucatasana merrión utana empujo con las manos miro al frente salto camino atrás a tabla chatu meri chatu urba abro obrío bien adentro salón derecho salón derecho en peine estirado saco cola levanto rodilla abro cadera y voy a ir con la rodilla al hombro izquierdo por abajo del pecho y los hombros van sobre las manos y vuelvo con la pierna arriba y atrás y respiro y vuelvo con la rodilla al hombro izquierdo y un par de veces ahí no me apuro soy consciente de lo que estoy haciendo con la respiración que me acompaña dos bandas próxima vez que me quedo delante el pie se apoya por fuera del mar al lado de la mano mano derecha queda en el piso apoyo el palón izquierdo y levanto el brazo izquierdo al cielo abro el pecho brazo izquierdo más atrás vuelvo con la mano izquierda al piso pierna derecha tras tabla chatu mida chatu urba adoro palón izquierdo al glute izquierdo una vez que armé saco cola levanto rodilla abro cadera quiero seguir en la postura de domuca con la columna palón izquierdo quiero tocar el inicio más arriba de la rodilla y voy con la rodilla al hombro derecho hombros sobre manos vuelvo arriba obviamente que llegar al hombro es súper difícil llegar al codo es una intención próxima vez me quedo adelante y pongo el pie al lado de la mano puedo hacer pata de ave con la mano izquierda aposo talón detrás brazo derecho al cielo mano derecha al piso pierna atrás chatu media chatu urba adoro aposamos rodillas al ancho al mar dedos pulgares juntos adoro mukha virata me empujo un montón con los brazos es columna de agro mukha así no me relajo o sea me relajo internamente pero los músculos siguen activos los brazos siguen empujando los hombros siguen rotando puedo hacer una copita con las manos apoyando el tema de los dedos trabajar ahí un poquito en los hombros levanto la cabeza llevando la mirada hacia adelante puedo quedarme en pata de ave arriba esa cabeza miro las manos y me voy adelante levantando también los pies pies y cabezas quieren tocarse vuelo atrás vuelo adelante próxima vez que quedo adelante y abro bien las piernas así como están bien estiradas apoyo la pelvis avanza un poquito con las manos bien abiertas si están por fuera del mat quizás no solo avanza un poquito con las manos sino que las piernas saco un poquitito hacia afuera al ancho del mat bien apoyada la pelvis bien apoyada bien apoyada la postura ahí suave y voy a flexionar el codo llevar el pecho al piso subo y bajo los glúteos están así pero si no agarras metiendo arriba sostengo y voy a ir con el hombro derecho hacia el centro del mat vuelvo a la izquierda vuelvo me quedo arriba y voy a bajar al piso brazos en cactus junto a piernas codo en línea con mano mano en línea con codos es cactus pero ahora voy a poner la mano derecha donde está el codo derecho y el codo derecho va al cielo y voy a ir con el pie derecho al codo izquierdo aposo mejilla izquierda sienta el trabajo en el hombro dándole un descanso después de tanta fuerza la mano derecha empuja un montón y el hombro derecho quiere ir bien atrás sienten ese trabajo en el hombro izquierdo si no da un poquito más intensidad ojo solamente vuelvo aposo el codo derecho donde está la mano y aposo mano izquierda donde está el codo izquierdo y voy con el pie izquierdo al codo derecho aposo mejilla derecha respiro suavemente vuelvo y vamos a poner las manos abajo de los codos como en chaturanda así no abajo de los hombros sino que abajo de los codos metatarsos aposados tenés que cerrar los codos José manos más atrás y cerrar los codos más atrás de las manos José más eso exacto pierna apoyada los metatarsos al ancho de caderas y me despego el piso un milímetro en chaturanga no paso por cobra no voy a tabla no cobra luján aposo rodillas y cuerda cobra no luján no tenés que subir el torso no tenés que subir el torso solamente de último apoyo rodillas y despego un poquitito el torso y quedo media chaturanga y ahí voy a burba muca a do muca no es fácil entender de dónde sacamos la fuerza cuando venimos desde abajo pero es una práctica que está buena sentirla roto los hombros saco cola ombligo adentro arriba talones miro las manos cola talones bien atrás hacia abajo de nuevo flexibilizando caderas abro rodillas bien abiertas abro el pecho miro adelante salto camino a uttana hana pies al ancho de cadera voy a poner la mano izquierda por fuera del mat en diagonal adelante no solo por fuera sino un poquito adelante con los tres primeros dedos de la mano derecha voy a agarrar el dedo pulgar derecho el peso va a ir a la pierna izquierda y levanta un poquito el pie la pierna encajándola en la cadera y voy a subir y bajar hasta la línea con la cadera bien lejos la mano izquierda me da más seguridad eso trato de no revolver si puedo me quedo arriba un poquito en quietud cambio mano derecha por fralmas tres dedos de las manos agarran el dedo pulgar primero levanto y encajo la pierna así y después subo y bajo y ponlo arriba hacia afuera hacia la derecha Daniela no solo hacia adelante la mano para que te dé equilibrio un poquito más y después descansamos agarrándonos los codos ombligo adentro manos a las crestas tiro densas rotondos subo la columna paralela al piso y sigo subiendo desde la cadera hasta quedar parada manos en las crestas poso hacia atrás voy arriba Sammy a la dos beso la pierna izquierda levanto el talón derecho levanto rodilla derecha succiona esa pierna estiro el empeine y voy a hacer círculos desde la rodilla sin mover nada más que la quilla sin mover nada más estiro el empeine y el empeine no se mueve el pie el pie siempre igual hacia el otro lado como revolviendo una olla detengo y voy con el pie atrás para armar vira barra sana uno sin apoyar talón tratando de buscar que el cuadro se desee lo más paralelo del piso posible cubis al ombligo rodillas en línea con talón cadera derecha avance izquierda del costel brazos acostado del cuerpo arriba saludo flexiona pierna de atrás trato de dejarla al ras del piso y la apoyo y voy a hacer torsión codo trago en la rodilla si puedo la rodilla va a la axila y voy a hacer si puedo esperar rodilla atrás empujar con el talón puedo hacer algún otro agarre si la rodilla se me encajó bien y lo meto de ahí mano derecha puede ir al lado del pie mano izquierda puede ir atrás al carro y giro 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 y vamos a volver a apoyar la rodilla derecha y apoyar las manos al costado del cuerpo para ir a armar kundin y asana apoyándonos en los codos brazos de chaturanga no importa si logro levantar las piernas pero tengo que estar del otro lado la rodilla tiene que estar bien grabada en el hombro derecho alujando no tenés que volver tenés que girar eso si estiro las piernas no pasa nada no sé qué estás haciendo José estás haciendo kandasana y eso no un dinyasana tenés que ir hacia donde estábamos no tenías que girar tu cuerpo donde estabas con el saludo ahí tenías que posar las manos en el piso no en el costado José en el costado volví al saludo volví al saludo volví al saludo no pero con el codo donde vas en la rodilla girar eso ya y ahí apoyar las manos ahí apoyar las manos en el piso exacto ahora la próxima volvemos al corredor pierna atrás tabla chatu media chatu urba abajo ombligo ombligo bien adentro respiro largo y profundo si quiero mover un poquito los pies ahí detengo con talones arriba las manos con los talones alto camino a utana a largo columna y me pliego un katasana triple flexión estiro pierna saludo cerro los ojos observo sensaciones manos a las crestas miro un punto fijo preso a la pierna derecha levanto talón izquierdo levanto rodilla izquierda estiro empeine y hago círculos con la tibia tratando que no se me mueva la rodilla puedo poner la mano en la rodilla si me cuesta y ayudarme a esa quietud y después hacia el otro lado bien estirado el empeine detengo movimiento y voy con el pie atrás lejos alineo cadera trato alinear rodilla con talón pulsa el ombligo cara derecha hacia atrás izquierdo hacia adelante más pulsa los ombligo jose brazos al costado del cuerpo arriba brazos saludo flexión pierna de atrás tratando de quedarme atrás del piso al menos un, dos segundos y apoyo codo izquierdo va a hacer torsión si puedo llevar la rodilla a la axila y después veo de esperar rodilla atrás la cadera empuja hacia arriba no se desploma el saludo empuja la rodilla la rodilla el saludo hombre derecho más atrás danila mano derecha empuja mano izquierda y ahora apoyo rodilla izquierda apoyo manos ahí donde están sin desarmar nada y ahí trato de apoyar el pie izquierdo y lo apoyar un poquito hacia atrás entonces ahí trato de apoyar la cadera en el codo derecho y lazo de chaturanga no importa si levanto las piernas busco esto y no estar ahí torcido y busco esta alineación después veo si levanto las piernas los estiro abajo el sombra izquierdo sane un poco arriba al derecho sin poder lo mismo jime respiro un peine eso me ayuda a estabilizar las piernas cuando las levanto intento juego practico y después vuelvo a corredor pierna atrás tabla chatu media chatu urba ah ombligo bien adentro roto los hombros y ya se va la pierna derecha arriba pie adelante entre las manos la pose rodilla izquierda abro el pecho y voy a ir con la cadera hacia atrás flexionando bien este pie derecho cuando voy atrás y vuelvo voy y vuelvo no quiero plegar la columna más cuando voy hacia atrás siempre abriendo el pecho y mirando adelante no quiero acelerar la cabeza de la pierna quiero seguir abriendo próxima vez me quedo atrás levanto la rodilla izquierda voy con el metatarso si me siento en el talón estoy con la bolita siempre apoyada José final no estive excelente ahí José aguardate que yo marco cada movimiento estamos con metatarso estivo con metatarso me apoyo levanto la rodilla izquierda levanto la rodilla izquierda más José más 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 arriba la rodilla izquierda eso no tanto que esté en línea con la cadera entonces ahí empiezo que la columna esté lo más perpendicular al piso posible y busco también levantar la pierna derecha hacer saludos o dejo la pierna derecha en el piso y hago saludos hay un montón de opciones que puedo ir probando puedo aplaudir y volver con las manos al piso y ahora vuelvo con las manos al piso al costado de los glúteos miren bien esto si nunca lo hicieron empujo con las manos la pierna derecha está en el piso avanzo con el pie izquierdo un poquito y me siento la rodilla está en el pecho ¿si? eso perfecto agarro los glúteos los saco las dos manos con la rodilla tracciono ayudándome a estirar columna abro brazos y voy por el costado de la rodilla a buscar el pie adelante el talón izquierdo está bien cerca del pie izquierdo pero separada de la pierna derecha hay un pie entre la pierna derecha y el pie izquierdo ¿si? tiene que haber espacio entonces no es que me quiera agarrar del pie para redondear todo ¿si? Luján te podés agarrar ahí de la tibia del femelo y del pecho puedo poner altura bajo la cola los que puedan abrazan la rodilla y se agarran de atrás y no llevo el agarre ni lo intento quedo con las dos manos adelante abro el pecho y quiero bajar ese hombro derecho no es una torsión es una flexión es normal que el izquierdo izquierdo se pretenda levantar trato de ir bajándolo y apuntar con las higiones hacia atrás ombligo adentro ojo con empujar con la pera alargo el cervical suavemente me incorporo con las dos manos agarro el pie izquierdo lo levanto del piso y estiro la pierna lo que pueda recuerdo que prefiero dejarla flexionada de alargar columna abrir el pecho salón derecho activo trato de no irme muy hacia atrás y voy a soltar la pierna y que quede ahí y hago un salón en el pecho no importa si me queda el ras del piso pero que esté estirada estiro el empeine estiro la rodilla más arriba más arriba más arriba aunque no pueda eso flexiona la pierna en cuatro sobre la derecha agarro el útero así lo saco el talón izquierdo que esté activo que no está ahí flojo y desplomado el pie empuja todo el tiempo arriba brazo y me pliego recordando siempre que puedo usar ladrillo altura bajo la cola la rodilla izquierda quiere bajar intentar eso flor así podrás que te baje un poco la rodilla izquierda que no apunte tanto hacia arriba sino que baje obviamente que no es fácil recuerdo que no me interesa agarrarme del pie puedo agarrarme del mat y hacer tracción de la sirvia no quiero estar todo redondito por agarrar el pie y voy a ir con un saludo en el pecho y voy a ir con el codo izquierdo al pie y hacer tracción giro, giro, giro más atrás el sombra derecho los huesos molestan sí pasa nada te clavo tal vez el huesito del tobillo es normal vuelvo arriba estiro brazos abro manos atrás de la cola dedos hacia nosotros puedo hacer pata de ave flexiono pierna derecha haciendo que la pierna izquierda se levante empuja con las manos y arriba rodilla izquierda quiere caer empuja con el pubis apoyo la cola abrazo las piernas con la columna redondita la frente quiere apoyarse en la tibia acá sí se redondea la columna y si me cuesta avanza un poquito con el pie derecho incorporo la columna abrazo la tibia con las manos con los brazos la rodilla queda adentro del cubo izquierdo el pie adentro del cubo derecho y recuerdo activo el pie si no estáis flojos activo bien activo a veces es más fácil abrazarse para el bumen así con los brazos por abajo prueben que les queda más cómodo con los dos brazos por abajo de la tibia o abrazando la pierna y estiro pierna derecha la idea es que la tibia esté paralela al piso que no se le baje el pie la pierna derecha está en el piso Luján estirada estoy abrazando la tibia izquierda arriba eso abro el pecho tengo que sentir ahí el trabajo en el cuadricep izquierdo que no se me baje el pie activo ese talón izquierdo y me voy de atrás y adelante como si estuviera matando un bebé la mirada siempre al pie adelante detengo movimiento con las dos manos busco arriba del pie izquierdo lo levanto un poquito y llevo la rodilla más atrás lo levanto un poquito y lo llevo más atrás las veces que pueda como si quisiera encajar la rodilla más atrás de la axila hasta donde sea y ahí me quedo las dos manos están en el pie no estoy con los brazos por abajo de la tibia Florencia estoy por arriba brazo izquierdo arriba de la pierna acá y empujo no muevo no muevo estoy perfecto estoy ahí todo el tiempo empujando sin mover y ahora voy a poner el brazo el brazo izquierdo por abajo monto la pierna sobre el hombro manos al piso miren acá tengo la pierna y voy a tratar de levantar pierna derecha las dos manos están en el piso dos manos en el piso pierna derecha arriba si puedo levanto la cola y puedo hasta la clasana trato de estirar piernas como si quisiera apretar el brazo izquierdo vuelvo a posar la pierna derecha vuelvo a montar la pierna izquierda más en el hombro y ahora voy a girar el brazo izquierdo en diagonal hacia afuera aposando la palma el brazo empuja a la pierna todo el tiempo acá puedo usar cinto mano derecha agarra empeine o cinto y abro brazo izquierdo todo el tiempo empuja hacia la izquierda hacia atrás la pierna hacia atrás más atrás el hombro izquierdo más 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 abro 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 suavemente desarmo y aposo el pie en la parte interna a la pierna derecha acomodo los glúteos arriba brazo y me plego a la mano derecha meto para hacerme un autoajuste meter rollo panza se me dais espacio y plegarme un poquito más recordando que puedo usar altura en la cola quinto flexionar un poco pierna derecha sin frustrarme si no llego con posturas avanzadas trato de sentir todo el tiempo que la pierna derecha se quiere encajar en la cadera como si empujara la pierna y se vaya se vaya metiendo más adentro cada vez suavemente incorporo columna mano derecha barro vicio izquierda mano izquierda va atrás y giro talón derecho activo abro el pecho estoy apoyando la sema de los dedos de la mano izquierda para no desplomarme las manos son para girar con la mano derecha empujo la rodilla con la mano izquierda hago palanca en el piso estiro brazo izquierdo al cielo igual con el hombro derecho hacia la rodilla derecha buscando o el pie o la cabeza a veces agarrar la cabeza es mucho más trabajo intenso y saludable la mano de la rodilla derecha me ayuda a seguir girando como si quisiera acostarme sobre la pierna suavemente me incorporo planta con planta flojo para con asana aleteo cierro los ojos y suavemente detengo el movimiento sin ser brusco avanzo con los pies pero entre ellos juntos saco los glúteos de nuevo y me acuesto sobre las piernas tratando de relajar las rodillas trato de apoyar la cabeza puedo poner el ladrillo entre el pie y la de frente o un puño arriba del otro siento que en cada exhalación puedo soltar y relajar un poco más solamente me incorporo pies en el piso rodillas en el pecho estiro brazos al frente navasana o mediana navasana abro el pecho y voy a ver si puedo llevar pies en línea con rodillas activos y vuelvo a bajar las rodillas quieren estar juntos solo muevo la tibia la columna siempre está quieta las piernas las rodillas siempre están en el mismo lugar si no avanzo con ellas y voy a tratar de ver si puedo agregar y estirar también le tengo con piernas flexionadas cruzo tibia y me deslizo atrás la tabla armo bien la postura de tabla chatu media chatu urba adho pierna izquierda arriba pie adelante entre las manos apoyo rodilla derecha manos ahí firmes puedo poner la revista abajo de cada mano y voy con la cola hacia atrás flexión el pie izquierdo y vuelvo voy y vuelvo cuando voy hacia atrás me interesa estirar bien la piel y flexionar bien el pie cuando voy adelante me interesa que el glute izquierdo se acerque al calón la rodilla avanza un poquito próxima vez me quedo atrás me siento en el talón derecho levanto la rodilla derecha con las manos empiezo a buscar el equilibrio me fijo si me quedo ahí si puedo levantar la pierna izquierda los gluteos están abrazando el talón y ahí puedo ver si aplaudo abro el pecho más atrás la columna alujar y suavemente una vez que intenté que jugué a esto de las manos al piso me dejo caer y dejo el pie apoyado cerca del gluteo con las dos manos en la rodilla me agarro y abro bien el pecho con las dos manos en el pie lavarlo lo levanto del piso y estiro la pierna puedo agarrarme el talón para estirar el empeine trato de sostener la pierna ahí donde está o que se me baje no pasa nada saludo en el pecho flexiono pierna en cuatro acomodo los gluteos camino un poquito con las pisciones atrás activo bien el pie derecho como tengo la pierna derecha arriba de la izquierda la pierna izquierda está recibiendo mucho peso entonces tengo que activar más que de costumbre todavía el cuádal para no dejarme vencer abro brazos y me plego con las manos hago palanca abro el pecho trato de avanzar con el pecho y retroceder con los hombros sentir todo el tiempo que los pisciones queden hacia atrás usar la respiración incorporo columna saludo en el pecho y voy con el codo derecho al pie y hago torción bien apoyados los pisciones mano izquierda empujo un montón la mano derecha suavemente arriba brazos y columna abro manos atrás de la cola dedos hacia nosotros flexiono pierna izquierda y arriba las caderas salón derecho bien activo pulmice al ombligo empujo bien con brazos y pies y suavemente apoyo la cola abrazo tibia descansa ahí y incorporo la columna abrazo la tibia ahora agarrando la como me haya quedado más cómodo empezando a acercarla bien al pecho y después busco estirar la pierna izquierda estoy en quietud trato de levantar el pie el día con la rodilla y acercarlo bien al pecho y la rodilla derecha quiere ir hacia adelante y el pie al pecho como algo bien contrario como si quisiera empujar la rodilla derecha y traer el pie izquierdo y ahora si me muevo hacia adelante y hacia atrás un poco es normal que se me mueva la pierna izquierda un poco no pasa nada bien activo ese talón derecho suavemente vuelvo al centro con las dos manos agarro el pie derecho lo levanto llevo la rodilla hacia atrás lo levanto llevo la rodilla hacia atrás y ahí me quedo empujando con el pie en quietud y voy a ir a pasar el brazo derecho por abajo de la pierna y bien en el antebrazo bien arriba del hombro lo más arriba posible me va a dar más estabilidad y las dos manos en el piso levanto pierna izquierda puedo quedarme acá levanto la cola puedo quedarme acá o hasta la craca y no se abre el bode izquierdo y después pierna izquierda esa cosa arriba esa cola y la jime y voy a llevar el brazo derecho en diagonal hacia afuera primero vuelvo a levantar la pierna por eso no más que se ha caído bien en diagonal hacia afuera y bien atrás el brazo derecho y empujo mano izquierda en el empeine o en el cinto y abro puedo hacer pata de ave con la mano derecha me ayuda a no caerme hacia la derecha nuevamente desalmo aposo el pie en la parte interna la pierna izquierda acomodo ahí lúteos y me pliego de nuevo con la mano izquierda puedo hacerme en auto y incorporo columna mano izquierda rodilla derecha mano derecha hacia atrás giro 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 caldo izquierdo activo brazo derecho al cielo hombre izquierdo quiere ir hacia la pierna izquierda cabeza sabiendo apoyar bien las espiones codo derecho bien atrás como si me quisiera acostar de espalda hacia la pierna izquierda suavemente me incorporo junto planta con planta hacia abajo atrás la columna llora tratar de estar en línea cadera con hombro vas acá adelante como si estuvieras apoyar en una pared detengo movimiento y con los tres primeros dedos de las manos agarro los dedos pulgares levanto los pies del piso los pies están juntos los codos están cerca del cuerpo y ahí abro como si fuera happy baby apoyo codo pies en línea con rodillas y las manos tiran de mis pies hacia atrás los codos están bien apoyados en las rodillas abro el pecho tiro todo el tiempo a mis pies como si quisiera llevarlos más atrás de las axilas las rodillas y voy a estirar piernas las manos siguen tirando de mis piernas si puedo miro sutilmente al cielo puedo buscar estirar en peinas y voy a tratar de no mover las pies de donde quedaron y estirar los brazos al cielo y suavemente bajo a uspa vista con asana tratando de subir bajar desde la cadera prefiero flexionar rodillas ponerme a altura no abro mucho si no es una gran apertura es como plaza lista doble ancho de cadera ojo con abrir de más cinco el cuerpo de columna arriba brazos estiro en peinas abro brazos manos atrás de la cola y arriba bien mano derecha queda en el piso brazo izquierdo arriba llevo la mirada hacia la mano del piso un brazo sobre el otro bajo y el otro al otro lado miro la mano del piso empujo con la pelu y trato de apoyar planta de los pies apoyo la cola flexen las rodillas junto planta con planta y aflojo otra vez un poquito me tengo un movimiento junto a rodillas estiro levanto los pies los cruzo y me voy atrás a tabla chatum media chatum curva mukha adho mukha apoyo rodillas doblo el mat y practico paro de cabeza medio paro lo que se lo importante es tener una base no hace falta levantar las piernas del piso lo importante es formar una buena base que los sombras no se me caigan que los codos estén no se miran hacia afuera sino que estén bien cerraditos mirando hacia adelante que lo que se apoye sea la coronilla y trato de levantar ahí unos talones y puedo levantar un pie el otro no hace falta hacer más que eso chequeo bien que la cabeza no tenga mucho peso bien arriba de sus hombros rechazo con los brazos y trato de no subir de golpe y por favor no levantes las piernas del piso que no están seguras de lo que haces solamente busque no levantes los pies del piso luján porque te falta estirar bien la columna no intentes levantar los pies solamente intenta estirar la columna levantar bien los hombros tal vez llevas la rodilla bien al pecho y levantas un talón al glúteo y ves como está como no estoy viendo bien tus hombros está medio redondita ahí la zona dorsal intenta un par de veces así después después descansó en balasana si levanto un pie tenés que levantar bien el otro talón José cosa de buscar el equilibrio tampoco es levantar rápido me quedo ahí y con el otro pie como que busco pararme de arriba del dedo pulgar y de a poco buscar el equilibrio y ahí tal vez me animo a levantar el otro pie juntos o voy uno y otro y después volvemos todos a balasana el niño dejando las manos al lado de los pies la frente en el piso las rodillas abajo del pecho esta es diferente a la que hicimos antes de la domukavirazana que ambas son como de descanso pero estas más de descanso porque no estoy empujando solamente estoy soltando todo el peso de mi cuerpo hacia el suelo me muevo me muevo de derecha a izquierda masajeando un poco de lado a lado detengo movimiento estiro brazos hacia adelante bien activos chequeo como están mis pies tratando de acomodarlos y apoyar bien en los empeines y que los talones no chorreen y estar al ancho de cadera pero es una vez que chequeo eso solamente levanto la cabeza llevo la mirada a las manos brazos bien activos en el aire y voy a ir a urbamukha sin deslizarme voy y vuelvo voy y vuelvo siempre con empeines estamos empeines empeines no me tatanso José empeines empeines próxima vez que voy adelante despego rodillas vuelvo a apoyarlas cola calones apoyo frente voy adelante despego rodillas empujando con los empeines y próxima vez me quedo adelante apoyo rodillas apoyo metatarsos despego rodillas y voy con la cola arriba y atrás ombligo bien adentro roto hombros pie más derecha arriba pie adelante entre las manos apoyo rodillas izquierda si tengo dos ladrillos puedo poner un ladrillo abajo de cada mano o puedo poner un ladrillo abajo del glúteo para empezar a armar hanumanasana lo que importa es estirar la pierna de adelante hanumanasana la de atrás puede estar súper flexionada quiero que la cadera derecha vaya hacia atrás la izquierda hacia adelante trato que la columna esté lo más perpendicular al piso posible que no se me vaya hacia adelante Dani Bacho más atrás más atrás eso avanzo con esa cadera izquierda cierro abdomen y después con los mismos ladrillos puedo ir dando pasitos hacia adelante para ahora así plegarme sobre la pierna también puedo apoyar los codos sobre el ladrillo abro el pecho y siento como la cadera derecha va cada vez más atrás siento como la cadera derecha succiona la pierna no me importa abrir tanto sino estirarlo la pierna y alinear la cadera prefiero quedarme más arriba y ahora vamos a incorporarnos de nuevo flexionamos la pierna de adelante dejando tal vez el ladrillo abajo del glúteo busco que la pierna izquierda no esté en cualquier lado tal vez ahí un poquito más adentro que no chorree el talón pero si tenemos el ladrillo lo sacamos para acostarnos sobre la tibia tratando de bajar más la cresta izquierda que el glúteo derecho de llevarle más peso hacia el pie que hacia la rodilla derecha pero recuerden que la rodilla derecha tiene que estar fuera del pecho no abajo presionamos para el izquierdo despego un milímetro a la rodilla y la vuelvo a apoyar manos abajo en el pecho codos al cielo empujo como si fuera cobra flexión la pierna de atrás y cabeza quieren tocarse y vuelvo a estirarla apoyo el glúteo derecho y traigo la pierna izquierda sobre la derecha alineando tibia recordando que los palones tienen que estar bien activos y que puedo poner un ladrillo abajo de la rodilla si no me llega y tal vez no me llega igual y necesito un ladrillo re alto si no tengo nada a la mano izquierda es normal quedarla así entonces con la mano izquierda puedo empujar un poquito pinta el brusco y la mano derecha atrás me abre el pecho si estoy cómoda apoyo codos sobre el pie de rodilla abro el pecho palones bien activos siento como que estuviera tratando de activar bien los músculos y contraer y achicar toda esa zona codos apoyados en rodilla y pie no en el piso abro el pecho el talón esté bien arriba de la rodilla bien arriba más afuera y abajo tiene que estar bien abajo de la rodilla lo voy a ver medio pie por fuera de cada medio pie y en línea el pie con la rodilla abro el pecho saco cola suavemente me incorporo junto planta con planta aflojo cierro rodillas estiro brazos navasana media navasana tabla chatu media chatu urbha mukha adho mukha pierna izquierda adelante rodilla al piso estiro un peine estiro pierna izquierda y empieza a armar hanumanasana y después voy a desplegarme sobre esa pierna izquierda avanzando con los ladrillos o con las manos abro el pecho recuerda que lo primero que quiero apoyar es panza después pecho no cabeza la cabeza si tengo el pecho apoyado más atrás se va a caer izquierda flexiono pierna izquierda desplazando desplazando la cabeza saloma desplazando izquierda activo después aposar el ladrillo y acostarme sobre la pierna presiono con el empeine derecho despego rodillas y la vuelvo a apoyar chequeando ahí que la pierna esté activa intento que las manos o los codos no empujen el piso relajen después me cuentan si sienten diferencia entre la manera de dar la clase de hacerla con ustedes o si la dicto obviamente si yo la hago puedo mostrar cosas que dictarlas es muy difícil de explicar entonces se pueden hacer distintas cosas son dos maneras de dar una clase manos abajo del pecho empujo dejo caer el gluteo flexiono primero pierna derecha cabeza pica y después estiro aposar el gluteo izquierdo y traigo pierna derecha sobre la izquierda activo ahí armo mi versión tratando de sacar los glúteos activar los talones activar los músculos de las piernas acá hay una línea para leer un libro quedamos un rato ahí ahí se sueltan o no se sueltan las caderas suavemente me incorporo junto planta con planta aflojo si tengo movimiento junto rodillas abrazo piernas por abajo agarrándome los codos y levanto los pies del pie estiro bien desde la panza sin soltar el abdomen y ahí veo cuánto puedo estirar piernas sin despegarme de ellas si estiro del todo puedo agarrar talones y traccionar y la mirada a los pies y codos cerca de piernas redondeo columna colgando de las piernas me miro el ombligo y despacito empieza a bajar en cámara lenta calizando las piernas por el costado espera el pecho estiro en peines glúteos activos pierna con pierna se presiona saludo en el pecho respiración de fuego básica suavemente me acuesto flexiona pierna llevando el sacro bien en el piso y voy a llevar la rodilla derecha al pecho y con las dos manos la presiono el pie izquierdo bien enraizado en el suelo y el sacro también lo más importante acá empujar con el sacro es observar que hace un poquito de aire en las lumbares que no se apoyen el pie derecho lo puedo relajar yo voy a ir con las dos manos a agarrarme o del pie o de la tibia y a estirar esa pierna puedo usar el cinto la idea es estirarla si me quedo ahí adelante no pasa nada yo trato de estirarla si puedo la acerco pero recuerdo sacro empuja todo el tiempo trato de trabajar en acercarla o en estirarla depende de lo que me esté costando flexiono pierna poniendo el pie en la rodilla izquierda brazos al costado del cuerpo arriba cadera un montón con el pie izquierdo con los brazos y suavemente apoyo el sacro y despego pie izquierdo del piso para acercar a ambas rodillas y con la mano derecha en la rodilla la resaso la empujo y agarro con la mano izquierda la rodilla izquierda por afuera pero el sacro que hace siempre empuja no me olvido de eso apoyo pie izquierdo apoyo pie derecho descanso el sacro y voy a llevar rodilla izquierda al pecho con las dos manos presiono y empujo pie derecho sacro agarro pie tibia y busco estirar echa el oxígeno a esa pierna izquierda para que trabaje más cómodamente el pie va sobre la rodilla derecha brazos acostado arriba no muevo para nada la cabeza que le estoy llevando mucho peso a la cervical y después bajo apoyo los dos pies y hago medio puente puedo usar ladrillo abajo del sacro si quiero de una manera más terapéutica puedo descansar el capi y lo rodillas al pecho y hacer corte completo lo importante en happy baby siempre es que el sacro esté apoyado sabías que está en quietud después una postra libre la que tengan ganas la que sientan necesidad y andeje Gracias. Si quieren hacernos alguna consulta. Y después nos vamos acomodando para la relajación. Gracias. 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 Lo repetimos mentalmente tres veces con total convicción. Vamos a ir rotando nuestra tensión por cada parte del cuerpo binombre. Empezando por los pies, dedo a dedo. Pasando por cada uno del cuerpo binombre. Después de la cama, desplazando por completo los pies. Después de la cama, desplazando, desplazando, desplazando y desplazando. Y desplazando por completo los pies. Relajando por completo las dos piernas, caderas, pelvis, genitales. Relajando el abdomen, los órganos internos, el pecho, todo el torso. Relajando a la vértebra, a la homóplato, toda la columna vertebral, eliminando todo el peso que siempre cargamos en nuestra espalda. Relajando a la vértebra, manos, brazos, hombro, cuello, garganta. Relajando a la vértebra, eliminando todo lo que nos preocupa, todo lo que nos angustia. Sintiendo tranquilidad, armonía. Con nosotros mismos, con nuestra vida. Aceptando, agradeciendo. Sabiendo que está en nosotros la posibilidad de elegir cómo enfrentamos cada situación. Igual que en la práctica, igual que en el mal. Con paciencia. Con tolerancia. Tratando de ir paso a paso. Sin juzgarnos. La boca, la lengua, los labios, nariz, orejas, ojos, cejas, pestañas. Toda la cara. Cuero cabelludo. La mente. Como si fuera también un músculo más que podemos relajar. Todo el cuerpo. Completamente flojo. Suelto. Intenciando. La Britain. La Britain. 4-5. La Britain. ulu. La evenly. Repetimos el Sankalpa que elegimos al comienzo, tres veces. Mentalmente. Quédense el tiempo que necesiten en la próxima práctica. No. 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 Amén. 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 Amén.